La convocatoria responde al llamado del presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez de potenciar el desempeño de la ciencia en la búsqueda de soluciones a los problemas y acudir al banco de soluciones con que ya cuenta el país. Como bien se ha dicho aquí, nuestro enfoque al cliente, nuestros consumidores lo demandan y que tienen que ver más con elementos de punto de vista subjetivo, con nuestra realidad sin desconocer el desabastecimiento, la falta de producto pero nosotros creemos que tenemos mucha reserva, podemos explotar más esos actores económicos que se están incorporando, los espacios que tenemos, todas las potencialidades que tienen los municipios. Se conoció que de 11 proyectos en busca de eficiencia seleccionados para el 2022, cinco están en proceso, el primero de ellos relacionado con el reordenamiento del comercio mayorista de productos no alimenticios. Tenemos que en el corto plazo ir dando señal de que el programa aprobado no llegará al 2026 porque estamos en condiciones de forma inmediata poder avanzar. Llamó a buscar soluciones locales a los envases en armonía con el medio ambiente y destacó las experiencias de Pinar del Río en ese sentido. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.